¿Se puede? Este es el salón principal, pero con una cama de balinesa. Eso me decía mi madre, pero nena, ¿por qué pones una cama? Tú no me enseñarías a mí alguna foto de cómo era antes tu vivienda, que me he quedado maravillada viéndola. Y aquí es donde hacen las comidas de los invitados y demás también. ¡Qué va! Talk Talk se puede este miércoles en Televisión Canaria. ¡Gracias!